Música Ofrecer el servicio educativo a poblaciones adultas buscando consolidar procesos de formación universal concretizados en la exaltación continua y en la puesta en el ejercicio permanente de las capacidades propias del humano como ser autónomo, libre, dueño y constructor de su propia historia. Esto implica establecer principios de pedagogía activa que permitan al aprendiz acceder directa e intencionalmente a las fuentes primarias de información y de conocimiento, apoyado logísticamente por los aportes de la ciencia, de la tecnología y de la cultura. El anterior marco implica la postulación y el desarrollo de una metodología que promueva el trabajo en equipo y la comunicación bidireccional e intencional, es decir, reales acciones de interrelación humana y constructiva. Si el estudiante logra apoyarse en la comunicación con sus congéneres para aprehender y para apropiarse del capital científico disponible, se mostrará continuamente y progresivamente competente para convivir y para aportar positivamente al desarrollo sociocultural y a la búsqueda y hallazgo de mejores condiciones de vida y de existencia individual o comunitaria. Este fundamento pedagógico debe además permearse de la forma de ser propia del adulto joven y maduro, el cual es el potencial demandante del servicio. Y también debe entender que los rasgos psicológicos y que el entorno cultural de este son estrechamente aptos para atender a sus escasos tiempos disponibles y por sus múltiples preocupaciones, pero a su vez teniendo inmensos deseos de superarse y de apropiarse de lo que el sistema educativo le pueda ofrecer. El estudiante adulto, a diferencia del niño, quiere y desea fervientemente conocer, aprender y que le enseñe. Así que el docente tendrá siempre un auditorio abido, de escucharle y de seguir sus orientaciones, pero que dispone de poco tiempo y de mínima constancia. Por ende, esta herramienta pedagógica y metodológica tiene que ser ágil y efectiva, en la realidad y sintetizar, sin faltar a la verdad ni quitar la esencia de los conceptos y procesos. Gracias. 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 Gracias.